Es el Pegaso Give it up, motherfuckers Julio César El vikingo Avalor Sé que hay los tres que me quieren tumbar Pero no va a pasar Tengo un vacío activado Meterse en mi camino, la neta le sale caro Sé que hay los tres que me quieren tumbar Pero no va a pasar Tengo un vacío activado Meterse en mi camino, la neta le sale caro Avalor paso cabrones, aproxima el vikingo Al que busque problemas, yo se los brindo Si yo soy aquel que lo busca la policía Sigo siendo el mismo, cabrón de sangre fría Te topaste conmigo, ya estás metido en líos Tráete a los tuyos que yo traigo a los míos Vamos los rikis, los traigo de paniquis No se me acerquen que estoy un poco psiquis Ya se la saben, 100% mexicano Los dejo encados como si fueran mis esclavos Soldados irme, listo pa' la guerra Donde quiera que me pare, sigo ondeando mi bandera Yo les presento Guadalajara, Jalisco La lisa bien puesta con el lobo de bispo Lo retrocedo, traigo un volado efectivo Pa' mandarlos a la lona, copa no cuento motivo Desde morra era un desmadre Ahora me dan un cheque para darles en la madre A los que me dijeron que yo nunca iba a ser nadie Julio César el vikingo, Abba no sé que les hay Sé que hay los tres que me quieren tumbar Pero no va a pasar Es un vacío activado Meterse en mi camino, la neta les sale caro Sé que hay los tres que me quieren tumbar Pero no va a pasar Es un vacío activado Meterse en mi camino, la neta les sale caro Yo me voy de aquí, no vine para quedarme Si se pone rejeto, seguro voy a atorar Si, tengo el apoyo de todo el vecindario Si, vengo de barrio y le toco como un barrio Ese es mi boleto para llegar al millón To' el cabrón, Simón, vikingo, le tomo al cantón Y si no cree, pregunten Guadalajara A mi gente de Santa Chila contestarán de volada Voy a tocarla hasta que ya no pueda más Uno pa' adelante, no do' el paso pa' atrás BKB, hay muchos ya se la saben Hay muchos de boxeo, saben que su pieza clave Sigo operando desde Guanato mi casa Ponerse los guantes y vamos a ver qué pasa Tengan cuidado, soy un vato peligroso Vato bandido desde morrillo desmadroso De México hasta Europa Sigo sacando el tiro por todo México entero Sigue ripando el vikingo Sigue ripando el vikingo Ya se la saben, no hay más ¡Chango papá, chango! ¡Sube la guardia nomás! ¡Ea! ¡Otro, otro, otro papá! ¡Eso! ¡Súbala! ¡Ea! ¡Vikingo!